Que me toque el sombrero, que me toque el sombrero Será multado primero, será multado primero Beso, 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 sácalo de tu hielo Es otra laia Y con más sabor Nuevamente Golpa Cucho Y lo bailamos Con laboratorios a costa Pajemas Tuco que canta en tu puerta Tuco que canta en tu puerta Porque está cerca tu muerte Me dejará solo y triste Tuco de las duras peñas Tuco de las duras peñas Seguro ya me has tapeado Para irme de tu lado Deja lo que cante No le digas nada Deja lo que vuele Tal vez que se muera Deja lo que cante No le digas nada Deja lo que vuele Tal vez que se muera Ay que rico se vacila En esta tierra de Cajamarca Ha llegado el gran momento Ha llegado el gran momento De divertir esta casa De divertir esta casa El dueño está muy contento El dueño está muy contento Y a todo el mundo lo abraza A todo el mundo lo abraza Y chiquichi por arriba Y chiquichi por arriba Y chiquichi por abajo Y chiquichi por abajo El que me toque el sombrero El que me toque el sombrero Será multado primero Será multado primero Y con cariño Para mis brujas De San Sebastián Solo de lejos te miro Y de mi amor no puedo hablarte Solo de lejos te miro De mi amor no puedo hablarte El cariño que te tengo Lo demuestro al saludarte El cariño que te tengo Lo demuestro al saludarte A veces del campo Peses del río Yo con tu encanto Yo muerto en río A veces del campo Peses del río Tú con tu encanto Yo muerto en río Y que rico se baila Con colpacucho Y record ¡Rei! A veces del campo Peses del río Tú con tu encanto Yo muerto en río A veces del campo A veces del río Tú con tu encanto Yo muerto en río Tú con tu encanto Yo muerto en río Y chiquichi por arriba, y chiquichi por arriba Y chiquichi por abajo, y chiquichi por abajo